La policía nacional sigue buscando a esta pareja con datos más recientes, la mujer está embarazada y él pues presentaba heridas cortopunzante al parecer de machetes. Así que si usted le conoce, acérquese a una autoridad porque ciertamente este caso hay que esclarecerlo. En tanto cambiamos de tema, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cámceres, afirmó después de un consenso entre el gobierno trabajadores y empleadores la cesantía no será tocada en el proyecto de la reforma laboral. Luis Miguel de Cámceres indicó que los empleadores de una manera proactiva expresaron su interés en conocer los detalles sobre la referida reforma. La respuesta a su pregunta es que todos los sectores de la vida nacional fueron consultados. De hecho, el diálogo que comenzó en febrero del 22 se hizo una consulta pública general en donde se recibieron todas las propuestas. Es importante distinguir en lo que son los planteamientos que en democracia se deben hacer pero que en términos de lo que es el proyecto hay que conocerlo y no ha habido una expresión de rechazo sobre lo contenido en la propuesta. Y eso es importante. Todo lo que el proyecto presenta ha sido fruto del consenso. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cámceres, se presentó ante una comisión especial del Senado donde vemos las imágenes para continuar el estudio de la reforma laboral propuesta por el presidente Luis Sabinader. Trabajo, Luis Miguel de Cáceres,